Aplausos Aplausos Dicen del 4, Juan Joder, aquí con él. Dicen del 4 del capitán, Luis Santos Pastor. Y por ahí debajo portamos el sargent Cristiano Mateo Matín Balaguet, Raúl Peters y Timbal, y el guión de la fila portada a cavall de Javier San José. Pareyes de reyentes de la escuadra. Escuadra de la fila en la campanilla, Roberto Piner Pastor. Dicen del 7 de octubre de la encuadra de la encuadra de la encuadra de la encuadra de la encuadra. ¡Ahí te digo Roberto! El camp de la primera escuadra, José Luis Cano. Y en ella portemos un buen amigo. A Jordi Rodríguez, Jordi Castañer, Ando. ¡Ahí te digo Roberto! ¡Ahí te digo Roberto! El cap de la escuadra de la segunda, Ignacio Altina. ¡Ahí te digo Roberto! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!